Acorto para escuchar el paisaje y también para escuchar los paisajes en la música. Mezclar con las máquinas o instrumentos y enregistro también de grupos de músicos. Más que todo, me gusta enregistrar los musicistas en el paisaje. Más que todo, me gusta en el paisaje y en el paisaje. Más que todo, me gusta en el paisaje y en el paisaje y en el paisaje y en el paisaje. Más que todo, me gusta en el paisaje. Más que todo, me gusta en el paisaje.